¿Qué pasa si los diputados federales se quedaron con muchas dudas en temas como el financiero, técnico, jurídico y por supuesto en el ámbito social? Por ello, luego de analizarlo, ha llegado a la conclusión de decir no al novillo. Si hace falta las presas en Ortiz para evitar inundaciones en Empalme, si hace falta agua en Hermosillo, lo sabemos. Si hacen falta también las presas en el río Sonora para de alguna forma que retuviera esa agua, que sabemos que viene mucha agua y llega el momento en que se desaparece. Obviamente esa agua que se filtra, se va al subsuelo, pero sin embargo llegamos a la conclusión que el agua del novillo no es la solución para el tema de Hermosillo. Expresó que los diputados de la bancada priista en el Congreso de la Unión están preocupados por la situación en el sur del Estado. Por ello, piden al gobernador Padres analice otras opciones. Nos mostramos muy preocupados. La posición del diputado es precisamente pedirle al gobernador que de alguna forma reoriente el proyecto, que voltee a ver las otras opciones que hay para el tema de Hermosillo. Por ello, pidió al gobernador analice en a fondo el estudio que realizó la Conagua y la ONU, donde dicen cómo administrar el agua en Hermosillo, volteando hacia la costa y considerando la posibilidad de optar por otro tipo de cultivos que utilicen menos agua. Por último, adelantó que el próximo martes José Luis Lueger Tamargo comparecerá ante la Comisión de Recursos Hidráulicos en el Congreso de la Unión, donde le harán diversas preguntas sobre el tema del agua en Sonora, así como reflexiones sobre lo que está pasando en el sur del Estado.